Podríamos burlarnos por su baja calidad, podríamos reírnos sobre sus últimos espantosos automóviles, podríamos hacer un sinfín de videos hablando del estrepitoso fin de estas marcas, pero hablando un poco más en serio, cada que una de estas compañías desaparecía, es un golpe real para los entusiastas de los automóviles, independientemente del tipo de automóviles que fabricaban, sin contar la inmensa cantidad de personas que le dedicaron su esfuerzo y corazón a esta marca, que trabajaron en sus plantas y la cantidad de sueños rotos que representaron cuando las marcas morían. Por eso hoy nos quitamos el sombrero, esto es Carlatino, y este día recordaremos el último automóvil de compañías que desaparecieron. Número 10 AMC American Motors Corporation fue en su tiempo un gigante, fabricando automóviles que competían cara a cara con las compañías más grandes del mundo, como el AMX rival directo del Mustang, pero después de grandes problemas financieros y una fallida colaboración con Renault, el destino estaba sellado para esta compañía. Chrysler compró lo que quedaba de la misma, ya que AMC era dueña de Jeep y realmente era lo único que le interesaba a Chrysler, desechando todo lo demás de AMC. Su último automóvil fue el Eagle Wagon, con un diseño tan distintivo que es evidente que en algunos años este automóvil pasará a ser un coleccionable. AMC Eagle Número 10 Número 9 Hummer Una de las muchas víctimas de General Motors que aparecerán en este listado. En el caso de Hummer, como parte de la bancarrota en el 2009, General Motors tuvo que concentrarse en sus compañías más exitosas, Chevrolet, GMC, Cadillac y Buick solo por China, marcando el destino para todas las demás dentro de su grupo. Los primeros años de Hummer fueron bastante exitosos, pero los problemas llegaron pronto. De hecho, esta es una de las marcas de automóviles con menor vida en la historia, naciendo en 1992 y muriendo 18 años después. En el 2010, se intentó rescatar a esta compañía, vendiéndola a una empresa china, sin embargo, la venta no fue exitosa. Por lo tanto, en mayo del 2010, rodó la última H-3T de la línea de producción y las luces se apagaron para Hummer. Hummer H-3T Número 9 Número 8 SAP Una empresa originalmente dedicada a la aviación y defensa sueca, fundada en 1937, terminaría bajo el mismo destino de Hummer. La diferencia es que esta empresa sí pudo ser comprada por la compañía de superautos, Spyker. Sin embargo, esta última compañía no es un gigante, y sacar adelante a una empresa como SAP era tarea mayor. Solo un año después se declararon en quebra, y después de jugar algunos años con otra compañía llamada Nebs. En el 2014, su último automóvil, un 9-3 Aero, sale de la planta, terminando con esta compañía. SAP 9-3 Número 8 Número 7 Sion Este puesto nos confirma que ninguna compañía es inmune al fracaso. Toyota, con el peso y el renombre que esta marca representa, lanzó una división de automóviles para jóvenes. Así nació Sion. Lo intentaron, y el esfuerzo se agradece, pero a pesar de que sus autos eran confiables y el diseño era un tanto diferente, no llamaron la atención, ni tuvieron las ventas que esperaban. Esta marca fue descontinuada, con tan solo 13 años de existencia, y muchos de sus modelos no desaparecieron precisamente, sino que se agregaron a la línea Toyota. Lo más increíble, es que no se tiene registro de cuál fue el último Sion, fabricado en la historia. Por lo que este puesto, más que una respuesta, solamente nos deja con dudas. Sion, Número 7 Número 6 Plymouth Esta es otra compañía norteamericana, con mucha historia automotriz. Fundada en 1928, por la compañía Chrysler, como una división de bajo costo de sus productos. Por lo que básicamente desde el día uno, esta compañía se limitó a utilizar automóviles de otras marcas con menor equipamiento. Y después de 73 años con esta misma fórmula, las cosas eventualmente llegarían a su fin. Para el 2001, solo quedaba el neón dentro de su línea. Por lo que obviamente este modelo, fue su último auto. Un neón 2001 LX color plata con una transmisión manual de 5 velocidades. El dueño, un coleccionista y vicepresidente de Chrysler. Blymouth Neon LX Número 6 Número 5 Oldsmobile Una de las marcas de automóviles más antiguas de la historia, cuyo origen se remonta a 1897. Hace 130 años. Durante su vida, vimos algunos automóviles espectaculares. En 1908, la compañía fue comprada por GM y se mantuvieron juntos por 96 años. Pero como saben, GM recibió duros golpes, a mediados de los 80s y 90s. Las cosas no estaban bien. Habían abaratado sus productos de una forma brutal. Lo que traería daños irreversibles. A principios de los 2000s, Oldsmobile solo era una sombra de lo que alguna vez fue. Ofreciendo puros GMs rebautizados, hasta que en 2004 cayó en bancarrota. Que seamos sinceros, igual hubieran cerrado en el 2008. Pero 4 años antes, rodó el último Oldsmobile alero. El cual estuvo unos años en el Museo Heritage de GM, para después ser vendido. Oldsmobile alero Número 5 Número 4 Pontiac Sin duda, una de las marcas más memorables de esta lista. La icónica Pontiac, fundada en 1926 por General Motors. De hecho, el plan original de esta compañía, era ser la división de lujo de Oakland Motors. Una difunta compañía estadounidense, que al ver el éxito de Pontiac, GM decidió reemplazar. Pontiac haría alguno de los automóviles más icónicos de la industria americana, las siguientes décadas. Pero el desenlace ya lo conocemos. 2009, crisis de General Motors. Pontiac, al igual que otras marcas en esta lista, solo eran una sombra de lo que fueron. Con una línea llena de Chevrolet Rebautizados, la decisión para GM no fue difícil. Esta compañía cerraría sus puertas. Tristemente, la gloria con la que esta compañía inició, no sería la gloria con la que terminaría. El último automóvil de esta marca en la historia, no sería nada más que un simple Pontiac G3. Un Cobalt con otros emblemas. Blanco, sin carácter, muerto. Después de eso, la planta en México cerró producción. Y con eso, llegó el fin de esta icónica marca americana. Pontiac G3. Número 4. Número 3. Saturn. ¿Por qué una compañía sin el legado de Oldsmobile y Pontiac? De hecho, una compañía que vivió durante relativamente muy poco tiempo. Está en la tercer posición. La razón, es por su triste desenlace. Esta fue la compañía que murió más discretamente. A la que nadie le interesó. La que nadie recordó. Fundada en 1985 y cerrándose 35 años después en el 2010, por el mismo problema de GM. Mientras todos se preocupaban por Pontiac, Hummer y Saab, miles de empleados se preguntaban su futuro. Y la marca pasaba totalmente inadvertida. ¿Quieren saber lo más triste? No se sabe cuál fue el último Saturn. Los últimos autos vendidos de esta compañía fueron para flotillas y autos de renta. Por lo que el último Saturn en la historia fue probablemente algún modelo básico blanco utilizado hasta que no sirviera y desechado como basura. Un muy triste final para una empresa que inició con bastante potencial. Saturn. Número 3. Número 2. Mercury. Ford también tiene sus cicatrices en la historia. Y el cierre de Mercury es una de las más grandes. Hasta el día de hoy sigue existiendo esta triste página en internet que solía ser la oficial de esta compañía. Y ahora solo dice, el camino de Mercury está cerrado. Pero a diferencia de Pontiac, Mercury se fue con todos los honores. Fundada en 1938, la era en donde los vehículos americanos comenzaban con los rasgos clásicos de vehículos grandes, pesados, con motores V8. Lo que te viene a la cabeza cuando piensas en un vehículo estadounidense. En el 2011 nos dijeron adiós. ¿Y con qué automóvil se despidieron? Con un vehículo grande, pesado, V8, tracción trasera, tal y como en sus inicios. El icónico Gran Marquise. El auto que los acompañó desde 1975. Y los acompañó hasta su último día. Mercury Gran Marquise. Número 2. Número 1. Holden. Las noticias se hicieron oficiales este año. Pero ya lo veíamos venir. En el 2017, esta histórica empresa cerró operaciones en su país de origen, Australia. Produciendo el último Holden Commodore. Siguieron dos años más con la marca. Pero como siempre en GM, ya solo eran Chevrolet con otros emblemas. La marca cerrará operaciones en el 2021 de forma definitiva. Pero nadie engañan. En estas imágenes podemos ver su verdadero último día. Así que como ves en pantalla, el último verdadero Holden. El Holden Commodore despide a una compañía fundada en 1856. Así es, antes de que existieran los automóviles. Que será recordada por generaciones. A ti que viste este video. Y por qué no, a Holden por todo. Un millón de gracias.